Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén maravillados, de que hoy es 2 de noviembre y de que no vamos a ir a la escuela. Aunque mañana sí. Bueno, este, hoy vamos a tener muchas cosas, vamos a tener las noticias, un ejemplo, sería un nuevo traile de diciembre del tipo de Chimubi, la idea de la veterinaria de Chihuahua, probablemente los mierdes, si me acaban de meditarlo, pues sí, sí. Porque, les digo los chismes, comencemos con el tema de hoy y es el siguiente, las redes sociales, hoy en día venimos chat, las notificaciones, los videos, entre otras cosas, o como dicen los macos, el Facebook. La historia de Facebook, es muy rara, y les voy a contar. Hace mucho tiempo, el planeta Tierra era una masa de puras... ¡Hey! Le dije Facebook. Mike Schuttenberg, hace 2, 3 o 5 años, inventó el Facebook en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. A la fecha tiene 600 mil millones de usuarios. 600 millones, perdón. Y 750 millones de fotos. ¡Eh! Disculpen eso. Bueno, siguiendo con, en el Twitter se usa mucho hoy en día. Se comenta que han hecho, que han hecho hoy en día, entre otras mancha veces. Hasta ahí puedes publicar todo lo que se te han hecho en la gama. Otra cosa en tus redes sociales es que puedes, comprar miles de cosas. Claro, sí, que tu padre dijiste como niña. ¡Jovencito! ¿Dónde conseguiste todo esto? Eh... Internet. ¿Y cómo conseguiste Internet? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Titubea! ¡Nuestro hijo es el ladrón del gran centro comercial! ¡No! ¿Qué? ¿Tú crees que yo robé todo esto? ¡No! ¡Sí lo cree! ¡Pero no fui yo! Bueno, ahora las noticias. Este... Por ahí del Diciembre hablamos de un insider del tipo Chiwubi. Ya sabía que estábamos haciendo posible y eso. El viernes o el sábado vamos a publicar el trailer de... ¿Cómo se llama? La Veterinaria de Chihuahua. Y el 18 de noviembre... Defenderámos la película y el 11. El DVD para que puedan disfrutarla donde quieran. Cuando quieran. Eh... Y con la película en el DVD en YouTube. Vamos a presentar el trailer de The Bonch y otra. Y un adelanto a Pequenos Guerreros en 2011. Que se está lanzado con todo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Para mí de esta parte. Haré otro... Mañana, tal vez o... El viernes. Con la presentación de... Los credites de The Internet Chihuahua y Jaime Flores Vargas. Mi mejor amigo. Para ayudarme con esto en el directo. Bueno... Hasta aquí se los dejo. Bye. ¡Suscríbete al canal!